Buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén escuchando y viendo esta clase magistral que estamos muy contentos y orgullosos de poderla presentar porque es un personaje que admiramos muchísimo y un tema que nos interesa bastante, sobre todo en esta edición Hacker. Y bueno, antes de darle la bienvenida al Maestro Wood, que es de todos conocido, es mi querido y amigo Contlapache, que está ahorita en Montreal, le quiero dar la bienvenida a Laureano Cantaruti. Estás en Córdoba, ¿verdad, Laureano? Sí, ¿qué tal? A ver, hola, ¿qué tal? Un gustazo a Michael, un gustazo a Antonio, hola a todas las personas que están detrás allá de la pantalla. Estoy en Córdoba, Argentina, exactamente. Fantástico, Laureano, estamos muy contentos de presentar esta clase magistral que se llama Estrujando Circuitos, el Circuit Bending y la Experimentación Sonora en el Cine. Justamente le pedíamos a Laureano que tratara de aproximarse a la cuestión audiovisual, porque bueno, para los que así, digo, Laureano se va a extender mucho más en el tema, pero el Circuit Bending consiste en manipular pequeños, sobre todo juguetes, artefactos que emiten algún tipo de sonido para convertirlos en literalmente instrumentos musicales. Y Laureano, bueno, es uno de los expertos latinoamericanos, tiene una cantidad de proyectos súper interesantes y la que nos llamó la atención es el mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending, ¿no? Es como un mapeo que está disponible en línea de las personalidades, los colegas que en distintos países latinoamericanos están trabajando con Circuit Bending. Y quiero agradecer a Iraís Fernández, que bueno, como saben, también es colaboradora del festival, amiga, que digamos que nos puso en la órbita de todos estos temas, porque ella, bueno, lo practica y, por supuesto, es parte de este mapa sonoro y a través de eso llegamos a Laureano. Bueno, y pues nada, maestro Bunt, gracias por acompañarnos, al final conversaremos con Laureano, platicaremos, están ahí el espacio de preguntas, estamos transmitiendo en Facebook, YouTube y Twitch, y estrenando también el canal de Twitch, a ver qué tal nos va. Bueno, no sé qué tanto puede influir para que esto se vea más, pero bueno, pues Laureano, sin más, quiero presentarte brevemente, bueno, Laureano Cantaruti es compositor, maker, multi-instrumentista, podcaster y productor musical de Córdoba, Argentina. Antes de que se me olvide, Laureano, algún día deberíamos hacer un cruce ahí de podcast, entre el que hacemos nosotros, Antonio y yo, de Nada es original, y el tuyo. Buenísimo, sí, 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 un producto. Ya nos platicas, ya platicamos al final un poco más de esto, incluso fuera de, de, del aire, platicamos, y bueno, Laureano posee conocimientos teóricos y prácticos sobre música, instrumentos musicales, Trot Singing, edición de audio, video y electrónica, adquiridos de manera académica y autodidacta. Su proyecto solista, Lau Cant, se destaca por la mezcla de instrumentos convencionales y aquellos creados con Circuit Bending, ya supongo se extenderá mucho más. Ya les decía yo, él es el gestor y curador del primer mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending, y bueno, en 2021 fue convocado por NAM Foundation, Maker Music Alliance y Maker Music Festival para coordinar y realizar la Mutant Toy Parade en cinco ciudades de Estados Unidos, junto a Danilo Cantaruti, que por ahí nos mandó saludos, ya, ya está ahí pendiente, y Valentina Martínez Gallino, Gallino, Galino, lleva adelante el, el, el emprendimiento Cantaruti Benstrumentos, o eso suena súper interesante. Acá tengo la remera justo. Ah, mira, fantástico. Conduce y produce el podcast Sonido Interior, con el cual ya tendremos ahí un, este, un cruce. Sí, haremos un cruce, sí, sí. En Radio Heterogenia del Centro Cultural de España en Córdoba, y ha participado en diferentes festivales, Maker Faires, recopilatores y actuaciones a nivel nacional e internacional. La verdad es que es un honor, Laureano, tenerte por acá. Hola, muchísimas gracias por, por así que te lo decía fuera del aire, por toda la paciencia. Esto no ha sido fácil, pero bueno, finalmente estamos aquí, y este, y bueno, esperemos que la gente lo disfrute tanto como nosotros hemos disfrutado todo el proceso, y seguramente aprenderemos muchísimo de, de ti, Laureano. Voy a proceder a compartir la presentación y a sacarnos a Antonio y a mí, y nos vemos hacia el final de la, de la, de la masterclass, de la clase magistral. Gracias, Laureano. Bueno, muchas gracias, Michael y Antonio, por la invitación, por toda la gestión para poder participar y brindar esta masterclass. Bueno, les doy la bienvenida a Estrujando Circuitos, Circuit Bending y Experimentación Sonora en el Cine. Esta es una breve introducción, ya, ya me presentó Michael, pero bueno, yo nací en el año 1986, en Córdoba, Argentina. Soy músico, hago desde los ocho años que ejecuto diferentes instrumentos, estudio música, teoría, solfeo. He aprendido también a editar audio y video, todo por necesidad de realizar diferentes proyectos y mucha autogestión. Después descubrí el Circuit Bending y lo que es la filosofía maker, hace algunos años ya, por una necesidad de tener otras sonoridades en mis instrumentos musicales, en la búsqueda de poder manifestar otro tipo de emociones que ya los instrumentos tradicionales no me los brindaban. Entonces, ahí hice contacto con el Circuit Bending, buscando en internet, me apareció un video, de repente, de alguien modificando un juguete y logrando nuevas sonoridades. Y de ahí quedé fascinado con esta idea de reutilizar electrónica, juguetes, aparatos electrónicos en desuso y descartes cotidianos y transformarlos en instrumentos. Gracias a eso, también, con mi hermano Danilo Cantaruti y con mi compañera Valentina Martínez Gallino, armamos Cantaruti de Instrumentos, que es el emprendimiento que tenemos en donde realizamos este tipo de instrumentos musicales y los vendemos. También hacemos instrumentos a pedido. Como productor musical, vengo produciendo algunos álbumes, entre ellos, bueno, mi primer álbum solista, como Lau Cant, que está disponible en todas las plataformas. Y también, como contaba Michael, la primera edición del mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending. Esto fue una iniciativa totalmente personal de querer conocer más personas que realizaran Circuit Bending en Latinoamérica. Como no encontraba, encontraba muchos ejemplos del exterior, de Estados Unidos, de Europa, pero no encontraba personas acá en Latinoamérica que realizaran el Circuit Bending y con quien poder entablar un diálogo, compartir experiencias, en 2020 decidí hacer una convocatoria abierta a todas las personas que realizaran Circuit Bending, que se presentaran con un tip, con una obra sonora o audiovisual y imágenes de sus instrumentos, estos aparatos modificados, y de ahí hacer un mapeo. Y, bueno, la verdad que quedé sorprendido con el resultado. Fueron más de 30 artistas de 11 países, con un invitado especial de Islas Canarias, y también trabajos científicos sobre Circuit Bending. Todo eso está publicado en YouTube, en mi canal de YouTube, Laureano Cantaruti, y ahí se puede acceder en la descripción del video, la cartografía del trabajo, donde ustedes pueden ver, está ordenado por países, y tienen un link a cada artista participante, los links para descargar la tuita de los trabajos científicos, y pueden descargar el álbum de manera gratuita en Bandcamp, buscándolo como mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending. También en esta iniciativa de compartir y de acercarme más a personas en Latinoamérica e Iberoamérica, presenté este proyecto al Centro Cultural España Córdoba, Radio Heterogenia, y me aprobaron el proyecto de un podcast titulado Sonido Interior, que ya la primera edición fue durante el año 2021, en donde realicé entrevistas a diferentes artistas de Iberoamérica, que realizan Circuit Bending, lutería híbrida, instrumentos do-it-yourself, y experimentación sonora, y que lo utilizan en sus presentaciones y álbumes. Bueno, esto es un poco de lo que vengo haciendo, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Los ejes temáticos de esta charla son el Circuit Bending, la experimentación sonora y el cine. Circuit Bending, en este caso, durante la realización del mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending, les consulté a cada artista participante si se animaban a compartir una definición personal de qué es el Circuit Bending para ellas, qué sienten, qué perciben, cómo lo nombrarían, y bueno, con todas las definiciones que compartieron, armé una definición colectiva, que es esta que figura en pantalla, que es filosofía práctica que nos permite explorar y descubrir el potencial oculto realizando modificaciones en los circuitos en diálogo directo con el azar y lo lúdico, brindando como resultado sonidos salvajes y divertidos que no estaban programados en la concepción del objeto. Es un desafío y crítica a lo popular, un hackeo al ciclo de la vida de los aparatos para poder reciclarlos, reutilizarlos y resignificarlos. Una búsqueda espiritual y cuestionamiento a los paradigmas que resuena en el cosmos a nivel físico y metafísico. Aquí hay una relación directa con la temática del festival Ultracinema en esta décima edición, décimo aniversario, edición hacker, en donde ya podemos ver un poco que el circuit vending está relacionado con el hack, pero en realidad el circuit vending lo que plantea la diferencia con el hackeo es que el hackeo uno necesita saber ciertos conocimientos, conocimientos técnicos para poder acceder a alguna plataforma donde se quiere ingresar mediante el hacking. En cambio el circuit vending tiene la ventaja, digamos, y tiene la libertad de que no es necesario tener ningún conocimiento para poder empezar a realizarlo. Lo único que uno tiene que tener es unas ganas de querer lograr nuevos sonidos, de querer aprender. Uno aprende también a desapegarse de los aparatos electrónicos y a no tener miedo de equivocarse, porque justamente el circuit vending, que sería como traducido al castellano doblado de circuitos, o como es el nombre de esta charla, estrujar un circuito, sacarle, hacer así y sacarle la mayor cantidad de posibilidades sonoras que nos puede ofrecer, que ni los fabricantes saben muchas veces que su circuito podía brindar tales características. El planteo del circuit vending es esto, un libre acceso y que todo se aprende y podemos compartir. De hecho, de circuit vending hay muchísimos grupos en Facebook. Yo formo parte de más de 15 grupos en donde me llamó la atención también en esta búsqueda de la realización del mapa sonoro, de conectar con otras personas. En los grupos de Facebook están desde las personas que más saben hasta personas que recién empiezan. Y uno puede consultar, por ejemplo, cómo hago para soldar tal componente y puede ser una pregunta muy básica, capaz que en un ámbito de electrónica, pero en los grupos de Facebook de repente tenés 10, 15 personas que te contestan y te brindan una mano totalmente desde el corazón. Y eso también me gustó mucho y me atrajo de esta disciplina y de esta forma de arte. El reconocido como padre e inventor del circuit vending es Kuwait Ritga Sala. Él nació en 1953 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Él es músico, es un artista multimedia, fotógrafo, investigador. Ha realizado muchísimos trabajos. Y él a sus 14 años de edad, allá por el año 1966, estaba trabajando en su casa, en su habitación. Y estaba tratando de arreglar un viejo amplificador. Y lo dejó desarmado con la tapa, lo guardó adentro del cajón de su escritorio donde estaba trabajando y cerró el cajón. Y de repente empezaron a salir unos ruidos extraños del cajón, como pitidos, como titu, todo ese tipo de sonidos. Y él no sabía de dónde venía ese sonido. Se puso a investigar y descubre que... Abre el cajón y descubre que el amplificador estaba generando esos sonidos de manera aleatoria y automática, porque justo había un trozo de metal que se había metido adentro del circuito y estaba conectando algunos puntos de soldaduras dentro del circuito y ocasionaban ese tipo de sonidos. Quedó maravillado con este descubrimiento aleatorio por un error, por un descuido. Entonces, él acuñó esta frase de si esto ocurrió por accidente, ¿qué sucederá si decido provocar estas modificaciones? Aquí tenemos un video donde él relata el origen del circuit bending. Entonces, ahí estaba Reed Gazala presentando, contando en una entrevista que le hicieron de Motherboard, de la empresa Vice. ¿Cómo fue el origen del circuit bending? En la casa donde lo descubrió, fue hasta la casa y señaló allí. El primer instrumento de circuit bending que desarrolló fue este amplificador que generaba estos sonidos oscilantes que hacían como pitidos y lo llamó cutbox. ¿Por qué? Y lo descubrió, bueno, esto es en 1967. Y lo llamó cutbox porque genera como unos sonidos de maullidos de gato, como muy relacionados a los sonidos de gato cuando uno interactúa entre esas placas que se ven de metal. Esas son placas conductivas. Entonces uno cuando pone los dedos junta un dedo sobre una placa y otro dedo sobre otra diferente se hace la conexión, pasa la electricidad por el cuerpo de uno y de acuerdo a cómo, si uno presiona más fuerte o más débil va variando el sonido. Lo que tiene el circuit bending es que también se trabaja con voltajes muy bajos de 9 voltios para abajo. En este caso, este instrumento tiene una batería de 9 voltios, entonces no son dañinos para el cuerpo, no vamos a recibir una descarga, no corremos ningún riesgo. Justamente eso también permite experimentar y generar este tipo de fenómenos físicos de uno poder jugar con la electricidad atrás del cuerpo y que no tengamos ningún problema. Acá vemos el circuito montado en una caja protectora y después por unas conexiones con cables y en las puntas le soldó un imán a cada placa de metal para hacer las conexiones externas que son esas perillitas que se ven por fuera para uno no estar tocando el circuito que está expuesto sino justamente esté bien guardado adentro de una caja bien resguardado y poder hacer la interacción tocando con cada dedo cada una de las perillas o entre diferentes personas porque se puede hacer de manera grupal esos puntos de contacto se llaman body contacts y es también parte de los descubrimientos que él desarrolló a través de este de este error que fue dejar un parlante abierto y que se toque una placa de metal. Acá vemos una demostración están demostrando el el cat box de manera grupal él comparte mucho sus experiencias en su Facebook él tiene Facebook nada más tiene una cuenta de Facebook y además un dato que se me estaba pasando es que él participó en el mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending pudo acceder a todos los trabajos me pude contactar con él le conté cuál era la iniciativa y quedó asombrado de todos los trabajos pudo acceder antes de que se publicara y él muy amablemente compartió un saludo para todas las personas artistas participantes y dentro de ese saludo él manifestaba que él había tenido un sueño hacía mucho tiempo y cuando era joven cuando él escribía sin que le paguen nada sin solo por por este amor a hacer esto y con todas las contras que tenía en el año 60 por por ser hippie por estar tocando instrumentos experimentales ir en contra de toda la corriente establecida uno de sus sueños era que aumente el el número de instrumentos experimentales en el mundo y él veía ese sueño ya empezándose a realizar con este compilado y bueno la verdad que quedé muy muy asombrado con su mensaje y bueno también todos los artistas quedaron muy sorprendidos y además él estuvo en el estreno del mapa sonoro que fue el 10 de diciembre del 2020 se estrenó por youtube y él estuvo en el chat también viendo todos los trabajos comentando intercambiando mensajes con las personas que estaban en el chat de los artistas así que bueno es una gran persona Reed no solo su descubrimiento sino que él lo manifiesta en su forma de ser este es otro instrumento que él inventó el odor box que lo desarrolló entre 1967 1968 que ya también es otro circuito modificado le puso unos elementos de la naturaleza para lograr también una búsqueda estética porque el circuit bending no solo es modificar aparatos electrónicos de generar sonidos sino que también hay una búsqueda estética uno se puede quedar con la modificación y dejarlo así como está y usarlo pero también cuando uno realiza una búsqueda estética también apelas a la practicidad a poder utilizarlo capaz que hasta intuitivamente aunque por ahí es medio complejo pero bueno son también búsquedas que plantea el circuit bending como hay total libertad para dejarlo como lo encontraste como encontraste las modificaciones así todo el circuiterío al aire libre con formas de conectar o presentarlo de esta manera una de las maneras así elegante que parezca y que se vea sofisticado porque lo es y a su vez atractivo a la vista este lo vamos a pasar pero es un video donde él cuenta que cuando se presentó en ahí atrás de esa iglesia en 1968 presentó este instrumento el odorbox él es baterista también toca diferentes instrumentos tiene una gran colección de instrumentos del mundo RIT y cuando era joven presentó estaban tocando con la banda algunos temas hechos blues algunas reversiones y él en un momento tenía sacó de atrás la batería y empezó a activar ese el odorbox la caja olorosa digamos la empezó a activar y la gente se empezó a espeluznar con el ruido con los sonidos y empezó a venir un grupo de gente que ya lo tenía como en la mira RIT que querían le avisó un amigo vino corriendo un amigo le avisó RIT te quieren romper ese instrumento porque están en contra de todo esto y vos estás en contra de lo que la sociedad plantea así que bueno él agarró y se fueron corriendo se lo guardó y vinieron los alcanzaron se estuvieron peleando pero logró salvar el circuito por eso lo muestra en el video que vimos al principio lo muestra porque lo logró salvar pero bueno le costó un poco la vida este es un hablando de circuit bending y los registros se hizo el primer festival de circuit bending en el año 2004 y estos estos festivales están siendo se fueron registrando hay registros disponibles en internet que yo después se los voy a compartir pero es muy importante porque de repente se armó una gran escena de circuit bending a nivel internacional y bueno sobre todo ahí en Estados Unidos en Nueva York en la ciudad de Nueva York se armó un festival impresionante donde se encontraron un montón de artistas haciendo circuit bending de diferentes juguetes aparatos lutería híbrida y bueno ha sido muy importante y es muy importante también para esta disciplina poder dejar registros y compartirlos porque también nos sirve a quienes venimos de Estrada que venimos que conocemos luego esta disciplina ver qué se ha hecho antes qué se estuvo haciendo cuáles fueron las otras búsquedas por ahí uno puede continuar alguna búsqueda o le despierta la creatividad para hacer otro tipo de instrumentos y bueno también entender que uno no es una persona que está sola sino que estamos todos conectados todas las personas de este mundo estamos conectadas de alguna manera y es cuestión de descubrir cuál es qué es lo que nos conecta en mi caso particular es el circuit bending con diferentes artistas y la música bueno ahora pasamos a experimentación sonora y cine y acá un breve recorrido como una una preview de cómo se fue desarrollando primero hubo experimentos con la luz de las civilizaciones ancestrales digamos las antiguas civilizaciones fueron haciendo experimentos viviendo que en cierta forma no vamos a poder acceder capaz que nunca salvo que se inventa algún dispositivo a ver cómo ellos interpretaban la luz la luz la falta de luz las imágenes los sonidos luego uno de los uno de los dispositivos que cambió muchísimo y que fue un puntapié para poder avanzar un montón en este tema fue la cámara oscura que primero fue desarrollada por Aristóteles luego también Leonardo da Vinci hizo grandes anotaciones dejó un gran documento sobre esto también se empezó a utilizar para para hacer experimentos caseros luego vino acompañado el desarrollo de las ópticas para poder avanzar con la fotografía de ahí se fueron desarrollando diferentes aparatos por diferentes personas inventoras hasta acercarse a la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière en 1895 que ya ahí empieza lo que es el cine mudo y estaba acompañado por piano porque no habían descubierto todavía la forma de implementar el sonido a la película dado que por lo que sabemos en cada película son todos cuadros con microfotografías para que una vez que corren a cierta velocidad se animan y parece que estuviera todo animado todo como lo vemos con los ojos pero en realidad son todas fotografías Edison luego registra y logra registrar imagen y sonido al mismo tiempo con algunos experimentos de 1902 y la primera película con sonido fue The Jazz Singer en 1927 pero en este caso se desarrolló un dispositivo para que el sonido estuviera grabado en unos discos entonces se utiliza un fonógrafo acoplado al motor del proyector aquí vamos a hablar un poco en esa misma época entre 1920 y bueno ya en mediados de 1920 Lev Termin es un ruso un ingeniero ruso que empezó a hacer diferentes experimentos con la electricidad con la electrónica y en ese año desarrolla el Termin que es un gran instrumento que también en circuit bending y en lotería híbrida se usa mucho hay muchos proyectos para construir Termin así que bueno merecía un lugar aquí en esta presentación ahí podemos ver un pequeño video de como como el mismo el inventor ejecuta el Termin el Termin es una caja con un dispositivo que tiene dos antenas la antena de abajo controla el volumen y la antena de arriba controla la altura de las notas o sea como la escala entonces mientras más cerca y más agudo más lejos más grave la curiosidad de este instrumento es que nunca se llega a tocar ninguna de las dos antenas sino que es por proximidad o alejar las manos en este caso este instrumento este no lo vamos a poner este video vamos a poner el que sigue pero este instrumento se empezó a utilizar en el cine en una de las películas la primera película que se utilizó en esta rocket ship XM en 1950 en donde el compositor fue Fer de Goffre ahí fue la primer película en utilizar este instrumento experimental para la banda sonora vamos a ver la siguiente diapositiva y ese si lo vamos a escuchar es el día que paralizaron la tierra en 1951 también el compositor es Bernard Herrmann y ahí utilizó el Teremim ahí se escucha ese es el clásico sonido de ovni de platillo volador es el Teremim y nos ha quedado grabado para siempre ese es el sonido también esta es otra película no vamos a poner el sonido pero también la cosa de otro mundo también en 1951 utilizó también un Teremim entonces es muy muy interesante encontrar ese tipo de ejemplos donde de repente un instrumento que se desarrolló en el año 20 recién en 1950 se empezó a utilizar y en el cine es muy muy interesante y bueno muy importante también para la historia de los instrumentos experimentales también acá hacemos como un paréntesis hay un documental del año 2013 Electro Moscú de Elena Tikonova y Dominique ellos desarrollaron un documental para contar la historia de la música electrónica en Rusia entonces como empezaron diferentes personas como Leftermen y otro tipo de personas a construir aparatos electrónicos y instrumentos experimentales con lo que tenía en la mano por ejemplo en una parte de la película si la pueden ver es un documental ellos cuentan acá se proyectó en el centro justamente en el centro cultural no perdón esta no se proyectó esta la pude ver y ellos lo que cuentan es que en la parte de como en los dispositivos de americanos uno aprieta una tecla y sale el sonido pero en los dispositivos que ellos desarrollaban uno aprieta una tecla y bueno salía lo que salía lo que el circuito quería devolver en ese momento el sonido era muy experimental y bueno esos también fueron capacitándose y descubriendo otro tipo de formas de hacer instrumentos bueno el Termin fue un gran desarrollo junto a otros después tenemos otra película del año 1956 Forbidden Planet ahí en ese caso la música fue compuesta por Bebe y Luis Barron que ellos fueron fueron una pareja y fueron los primeros en desarrollar ejecutar instrumentos electrónicos totalmente construidos por ellos y hay una anécdota muy interesante acá que es que cuando fueron a registrar la música a la Federación Americana de Músicos no lo consideraban como música porque era también la primera película en utilizar todos instrumentos electrónicos experimentales y ningún instrumento común digamos habitual entonces fueron los tuvieron que anotar como tonalidades electrónicas así se registró y en la película el crédito de la música está atribuido a uno de los personajes de la película que es Robby Robot podemos pasar a la pestaña siguiente que ahí está el ejemplo sonoro también acá hacemos un paréntesis y está el documental Sister with Transistors de Lisa Romner que se estrenó en el año 2020 ya fue en el año 2020 y es el primer documental de de mujeres en la música experimental electrónica entonces una de las personas citadas ahí y de la cual se pudo Lisa encontrar registro desde de la pareja anterior de Bebe Barrow y pudieron también compartir un montón de información registros hay mujeres que han hecho música de videojuegos diferentes también diferentes instrumentos desarrollo de sintetizadores podemos ver ahí el trailer también después pensaba en cuál es la cuando uno piensa en experimentación sonora y cine en todos estos sonidos raros cuál es el primer pensamiento o idea que se le viene a uno a la cabeza y es por ejemplo que la experimentación está ligada a películas de ciencia ficción de terror o de suspenso y justo con estos ejemplos que estábamos viendo anteriormente responden a esa primera idea pero luego uno descubre que está presente en films de todo tipo acá vamos a hacer un pequeño análisis sobre la película de T el extraterrestre de 1982 dirigida por Steven Spielberg esta película cuando estaba realizando este trabajo para esta charla me llamó poderosísimamente la atención porque es muy es muy influente genera una gran influencia en muchas personas a mí en su momento cuando la vi que la volví a ver de nuevo ahora y en su momento entendí que no había cosas que no había captado pero ahora de grande y también realizando esta experimentación sonora circuit bending y todos estos instrumentos descubrí un montón de cosas en esta película que me llamaron mucho la atención y me parecieron fascinantes en este caso una de las primeras que de las cosas que descubrí es viendo pensando también en cómo era la voz de T cómo la habrán logrado viendo empezando a ver documentales de cómo se había realizado encontré este documental en donde ellos relatan cómo se originó la voz de T bueno ahí voy contando mientras tanto mientras va pasando lo que hace Steven Spielberg es primero él hacía los diálogos de T con esa baja y ti y ti y después le pidió a una una colega grabar a las primeras líneas después grabar a todas las líneas de T y empezó a participar todo el personal gran parte del personal de la película a regrabar de nuevo las líneas entonces fueron editando entre capas entre grabar y bajarle la velocidad o aumentarle la velocidad a la cinta y de ahí se fueron generando las diferentes frases de T también sonidos utilizaron sonidos de como ronquidos ladridos de animales sonidos de de ambiente todos modificados y con eso lograron la voz de T entonces cuando uno la ve la ve de vuelta y empieza a prestar atención empezás a a identificar sonidos que son familiares que en su momento también nunca se te hubiera ocurrido que iba a haber un sonido de un perro siendo parte de T ¿verdad? bueno acá no lo vamos a poner pero básicamente lo que hace la historia de T es que queda varado en la tierra baja la nave bajan a buscar no recuerdo bien qué es lo que bajan a buscar en la tierra tampoco lo muestran y él queda varado porque se encuentra como unos caramelos que le gustan encuentran los caramelos tirados y empieza a comerlo y bueno se sabía cómo alejar la nave vienen unos como agentes del FBI porque descubren que estaba la nave la nave se va y queda ET abandonado que en ese momento ET no se llama ET y bueno logra contacto con Elliot llega a su casa Elliot bueno lo recibe todo toda una historia y en un momento que es lo que el ET empieza a aprender a hablar con Elliot y con la hermana y logra decir ET home phone ET querer llamar a casa y bueno él era de una civilización por lo que entendemos de la película muy avanzada y entonces encuentra en la casa de Elliot diferentes aparatos electrónicos ese circuito que se ve abierto es un juguete de la época que se llama Speak and Spell y entonces él construye un intercomunicador con un Speak and Spell un tocadiscos una sierra a la sierra nunca muestran pero la sierra está pintada y tiene como calados en diferentes partes está raspado entonces y después tiene una percha con unos ganchos de pelo los invisibles que le decimos acá entonces funciona el disco de la sierra funciona como si fuera una tarjeta perforada las tarjetas perforadas quedan en la computadora de antaño un transmisor de televisión un componente de de un microondas una lata de café y todo eso lo va conectando a un walkie talkie también hay entonces él lo que logra es hackear el Speak and Spell y crear un intercomunicador la sombrilla tampoco lo muestran pero la 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 cubren todo por dentro con papel de aluminio entonces funciona como una antela parabólica ese intercomunicador él supuestamente programa que quiere llamar que lo llaman que lo vayan a buscar lo dejan en una parte abandonada del bosque y lo atan con una rama entonces la rama va moviendo la percha el disco el disco tiene enganchado también un tenedor y un cuchillo entonces todo un mecanismo todo mecánico y que lo manejaba la naturaleza con la rama que movía el 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 ¿cómo se llama? la sierra y con eso dejaban eso como que mandara el mensaje como venganme a buscar venganme a buscar venganme a buscar y bueno la verdad que fue muy asombroso descubrir este este invento de ETE un intercomunicador con un juguete de la época de la Speak and Spell en la Speak and Spell me puse a investigar por qué habían hecho ese instrumento ese perdón ese dispositivo y descubro y a ver buscando quién lo había hecho por qué habían usado una Speak and Spell descubro en la revista 73 Magazine de abril de 1983 que le hacen entrevista a una persona que es Henry Feinberg y ahí Henry Feinberg él trabajaba en la compañía AT&T y él estaba en un programa de Estados Unidos de la televisión estadounidense que se llamaba Mr. Wizard en donde él hacía con otra persona construían diferentes máquinas las contraptions que se llaman que son todas máquinas mecánicas como para ejemplo cuando uno pone una bolita de un pinball y va haciendo todo un recorrido y toca esto toca lo otro y esto activa una palanquita y se mueve y baja y sube bueno él estaba muy acostumbrado a hacer ese tipo de proyectos porque era un programa que se emitía en la televisión y el objetivo también del programa era construir esos dispositivos con utensilios que estuvieran en la casa con nada de estrafalario entonces cuando él era muy muy conocido por esto lo llaman de la productora Steven Spielberg para decirle que querían contratarlo y que haga para que haga un intercomunicador no le habían dicho cómo ni qué instrumento ni qué utensilio utilizar más que fueran utensilios caseros entonces bueno él desarrolló un primer prototipo que cuenta ahí en la entrevista y en ese primer prototipo estaba hecho para que funcionara dentro de la casa pero de ahí cuando se lo presenta a la asistente de Steven Spielberg le dice que no podía ser porque tenía que ser un dispositivo que estuviera al aire libre entonces ahí desarrolla este segundo dispositivo con el Spick and Spell con el tocadisco la sierra que lo estuvimos viendo recién y lo más asombroso es que el dispositivo funciona y en la película se ve cuando E.T. hackea el Spick and Spell se ve en la película que la pantalla cambia los símbolos entonces él cuenta que eso lo logró también haciéndole no dice circuit bending pero dice interviniendo el circuito probando diferentes conexiones hasta que logró que la pantalla quede así tildada glitcheada y eso se pueda ver y lo de que fue el sonido él no lo modificó pero lo dejó como para que se pudiera utilizar pero después de postproducción no utilizaron el sonido de la Spick and Spell sino que utilizaron otro tipo de sonido no hay sonido en realidad no hay sonido del dispositivo en sí acá hay un video de él contándolo cómo funciona lo podemos ver un poquito entonces bueno ahí él va contando va mostrando esa es una réplica que hizo porque hizo el comunicador para la película y inmediatamente hizo una réplica para tenerla para no olvidarse de cómo lo había hecho de tenerla igual y esa réplica la donó un museo y esa está exhibida permanentemente no recuerdo bien el nombre del museo ahora y eso también fue un evento donde hicieron la presentación hicieron el aniversario de la película de T con la música en vivo y ahí bueno él muestra por qué no dice por qué él explica en Spell pero él decide utilizar ese aparato que era un juguete relativamente nuevo había salido en el 78 y la película de Steven Spielberg se filmó en 1981 así que justamente ese juguete lo que permite es escribir palabras y uno el juguete la deletrea entonces uno empieza a aprender a deletrar a hablar y hay diferentes niveles de juegos donde uno puede te hacen preguntas el aparato cómo se escribe casa en inglés entonces vos escribís y el aparato te dice correcto siguiente entonces bueno por eso él también se le ocurrió acá este no lo vamos a poner pero cuenta una anécdota de que de esto de que sí funciona el dispositivo y que además lo que dice en realidad la tarjeta el disco perforado el disco con las conexiones lo que escribe realmente es I love you Debbie que él se lo dedica a su esposa y que bueno en ese momento no estaban casados pero ahora ya hace más de 30 años que estaban casados y también cuenta que en la filmación como la habían dejado ahí sobre el roque y mojaban todo para que era en el bosque pero en realidad era un set un set de filmación simulando el bosque en un momento se mojó toda la roca y se mojó el Spick and Spell dejó de andar entonces bueno salieron corriendo a buscar un secador de pelo a tratar de secarlo verlo sacarle las pilas ver si podía andar no podía andar bueno hasta que en un momento se solucionó y en la parte de la película en donde muestran que funciona que manda el mensaje y Elliot dice it's working está funcionando él en voz baja y Steven Spielberg los dos decían it's working it's working estaban tan bien asombrados que hubiera funcionado para la filmación entonces lo que les contaba antes de explicar a Spell este es un juguete didáctico que lo desarrolló Texas Instruments y lo presentó en el año 1978 fue una novedad en la época porque permitió grabar un montón de frases de letras y sintetizarlas ese fue el equipo que lo desarrolló y fue un gran avance en la tecnología y su objetivo era que lo incluyeran en los colegios como una herramienta didáctica ¿verdad? y también como que las personas los chicos y las chicas pudieron jugar y aprender jugando a deletrear a hablar cómo se escriben las palabras etcétera este no lo vamos a poner pero o lo ponemos lo ponemos sí porque es el comercial donde se puede escuchar la voz ahí vemos las tres variantes el Speak and Spell el Speak and Mat y el Speak and Read que fueron las tres variantes que sacó Texas Instruments a partir del 1968 y el dato es que probaron varias voces para registrar la voz principal del juguete y bueno la que quedó es la de Hank Carr que era un locutor de la época que lo escuchaban en la radio y bueno lo contactaron pero dijeron él tiene que ser el que grabe las voces entonces también ahí tenemos esta búsqueda de diferentes voces en la experimentación en un juguete electrónico que fue revolucionario en la época bueno eso también está el registro en SoundCloud que se puede buscar con esa información la Voice for Speak and Spell están las pruebas en crudo de todas las personas que hicieron las audiciones incluida Hank Carr entonces bueno después uno se pone las escuchas todas y te pones a identificar cuál es la de Hank Carr y bueno es un trabajo muy de ñonies digamos entonces acá lo interesante es que el Speak and Spell salió en el año 78 y Kuwait Rick Gazala también lo intervino en ese año entonces por eso fue que elegí la película ET porque salió por primera vez un juguete modificado que funcionaba y en este caso Rick Gazala cuando lo encontró cuando lo vio que salió él cuenta que fue revolucionario para la época porque de repente podía hablar el juguete era un juguete donde había voces entonces él inmediatamente consigue uno y decide modificarlo y desarrollar lo que él le llamaría Incantor entonces ese es el primer Incantor el primer Incantor que se presentó en el planeta Tierra que es así rudimentario la plaqueta del juguete con los controles por fuera y montado en una caja con un cartón y el parlante bueno no lo vamos a poner pero él cuenta que él eligió el Speak and Spell justamente por esto por el tema de las voces porque de repente podía lograr eso modificar voces y en un juguete donde era para aprender él encontró una riqueza en que poder trabar una frase que diga ah, 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 ah toda esa una riqueza sonora que no había hasta en ese momento que apareció el Speak and Spell después él sacó en el año 1993 él venía ya produciendo música sus propios álbumes con su sello Sound Theater y sacó el cassette de The Secret Garden y ese cassette está grabado todo con sonidos de la Speak and Spell ahí podemos ir viendo las otras fotos donde él él también hacía las artes de tapa entonces bueno está la lista de temas todo con una psicodelia muy presente en la siguiente foto ahí podemos ver en la siguiente diapositiva perdón ahí podemos ver que en el en el librito del cassette incluía la imagen del Speak and Spell y del Incantor para él se había llamado Incantor y contaba que todo el cassette había hecho toda la música había sido hecha con este juguete modificado y ahora creo que podamos escuchar un pedacito del tema de uno de los temas sí entonces fue grabando capas de las modificaciones y bueno fue montando en un trabajo estéreo de diferentes canales y fue componiendo la música de este álbum que sacó en cassette acá tenemos una parte de algunas de las series de Incantors que él fue desarrollando también con esto que hablábamos de la búsqueda estética entonces algunos son Speak and Spell Speak and Read Speak and Matt ahí tenemos varias diferentes modificaciones y búsquedas estéticas que él fue logrando y también le fue generando un nombre a cada uno ahí hay otros más otras variantes él ha hecho muchos instrumentos para diferentes artistas que le han solicitado ahí en el último tenemos uno que le encargó que él formaba parte del grupo de los 80 Delight también DJ productor electrónico acá también es un video de uno de los Incantors pero lo vamos a pasar es el Unigom que también como suena son ejemplos que él va a subir y ese es el juguete el Speak and Spell pero modificado y ya está con una búsqueda muy estética y donde ya ni se reconoce el juguete a simple vista bueno esto también lo vamos a pasar seguimos porque también en cuenta esto porque elige el Incantor y acá me queda un interrogante sin resolver por el momento y es a ver si Henry Feinberg el diseñador de este comunicador de té conocía los Incantors de Rick Gazala que él ya estaba haciendo al mismo tiempo logré encontrar una dirección de mail de Henry Feinberg la escribí con tiempo de anticipación para ver si me podía contestar estas preguntas pero bueno hasta el día de la fecha no he recibido la respuesta así que me queda el interrogante pero me gustaría saber mucho porque además tiene una curiosidad la película de té es que ya al principio cuando el personaje Elliot le está mostrando los juguetes que tiene en la habitación se ven las marcas en primera plana la marca de tal juguete de tal aparato la marca de la gaseosa que toman él también hace una reminiscencia a Star Wars entonces le muestran unos personajes este es Boba Fett este es tal personaje este es otro entonces está vendiendo la película eso también está vendiendo y está conectando con otra película que también si nos ponemos a analizarla tiene un gran trabajo de diseño sonoro para lograr los sonidos estos espaciales y las sonoridades que están tan grabadas nos quedan en la cabeza acá hay varios ejemplos de Speak and Spell modificados por Circuit Bending este si avanzamos al minuto 11.45 es toda una Speak and Spell que lo modificó este artista Lockluckman no computer y ya lo que le puso secuenciadores lo conectó a unos sintetizadores atrás y explota la verdad este es otro ejemplo de una Speak and Read que es la otra otra de las variantes esto ya es una búsqueda bastante extrema Kuhlen-Biurk en el minuto 2.47 lo que hizo es montar el Speak and Spell y separó todos los botones que activan cada letra los separó cable por cable a un pulsador externo esos pulsadores los puso en cada traste de la guitarra entonces él cuando toca así va tocando las diferentes letras y va modificando de la boca de la guitarra que está ahí montada la Speak and Spell eso lo podemos ver en el minuto 2.47 ahí se ve más en acción y con un poco un pedal de reverb le pone y acá justo está conectado el amigo Droid Sen Guillermo Larrea de Ecuador él fue uno de los artistas que respondió a la convocatoria del mapa sonoro latinoamericano Circuit Bending y justo la obra que él presentó utiliza todos estos aparatos todos estos Speak and Spell Speak and Mat y Speak and Read así que le vamos a poner play y bueno le mandamos un saludo que está ahí conectado hay que avanzar a la hora 22 minutos una hora una hora 22 minutos este lo vamos a poner un ratito para como terminar con el tema del Speak and Spell también Read cuenta en estas entrevistas que como fue el primer el primero en modificar el Speak and Spell y empezó a tomar notoriedad esa modificación para muchas personas que querían empezar el Circuit Bending empezaron a adquirir Speak and Spell y a modificarlo entonces también es muy importante en el mundo del Circuit Bending que es como la puerta de entrada para muchas de las personas que arrancaron con esta disciplina modificar este juguete por eso también lo elegí hay cosas en mi caso por ejemplo acá en Argentina yo todavía no he podido conseguir ninguno arranqué por otro tipo de apartos electrónicos y también bueno la cuestión del cambio no nos hace muy accesible importar uno digamos aunque sea usado pero bueno en el exterior y por ejemplo Guillermo pudo hacerse de su stock también muy de a poquito con mucho esfuerzo pudo ir consiguiendo y empezar a modificarlos y también seguir esta tradición del primer juguete masivo modificado que es el Speak and Spell acá pasamos ya lo que es diseño sonoro o sea acá les compartí un video de Ben Jackier que él hace su versión de cómo sería que se arma Megatron cómo se digamos sí se arma no sé cómo decirlo entonces bueno también lo compartí este video porque no hace falta uno tener diferentes librerías o invertir sino que uno puede salir a la realidad misma ir a buscar a una chatarrería a un descampado agarrar una lata y grabarla y empezar a activar mecanismos creativos de la cabeza y con herramientas con un software uno puede empezar a editar y lograr resultados increíbles y hasta divertirse porque hasta él se divierte cuando encuentra su sonido y queda maravillado y todo lo utiliza para hacer su propia versión del sonido de mi otro después también no podía dejar de mencionar los artistas Foley en honor a Jack Foley que fue el primero en empezar a ponerle sonidos a las películas los sonidos de las cosas de los ambientes de todos los de la caminata todo lo que es postproducción fue desarrollado por Jack Foley y bueno de ahí vienen los artistas Foley este es un pequeño video ahí podemos verlo entonces bueno también uno se puede ir haciendo un stock de diferentes utensilios reciclar telas maderas guantes ganchitos y empezar a buscar que se asemeja más a una caminata de un perro a una tormenta al vuelo de un pájaro pero también el motivo de este video es que con todas estas que les voy compartiendo tomen diferentes herramientas para empezar a desarrollar sus propias librerías sonoras y no quedarse con que uy no pude no tengo un sample de una lluvia de una selva uno lo puede desarrollar y crearlo y utilizarlo y hasta va a ser capaz que hasta mucho mejor porque va a estar de acuerdo a lo que vos sentís que debería mostrar esa imagen en lo que estés creando de manera audiovisual acá vamos a pasar ya a otro nivel que sería digamos de la cultura maker de los hacedores de las personas que se dedican a construir instrumentos con diferentes aparatos y descartes o también con elementos a medida en este caso Mark Corbin un compositor le pidió que le realice Tony Dugan Smith una máquina que le permita hacer sonidos para películas de suspenso de terror para crear sonidos que él no encontraba y que no eran los que él encontraba no coincidía él no los sentía como propios entonces desarrolla este instrumento y lo podemos ver y vamos al siguiente que ahí lo toca y no habla después ahora viene la parte de los proyectos en este caso son todas esas son algunas de las búsquedas que uno puede realizar puede construir puede generar sus propias librerías de sonidos con lo que tiene con un micrófono grabarlo editarlo en la computadora crear este tipo de instrumentos y este tipo de instrumentos como el que veíamos recién es algo que les voy a compartir para que puedan realizar y es básicamente utilizando un piezo eléctrico o micrófono de contacto que es ese disco que se ve al medio es un disco que se consigue es del tamaño de una moneda y vienen hasta más chiquitos lo habrán visto si alguno desarmó una computadora alguna vez en el buzzer el que hace el pip en los CPU es un micrófono de contacto conectado para que haga el pitido entonces lo que les propongo es que consigan un micrófono de contacto pueden comprar un poco de cable y un conector de línea como el de guitarra y entonces se suelda un cable en el centro en el centro blanco otro cable en la parte dorada y de ahí se conecta como si conectáramos a la línea se conecta ahí eso se enchufa a un amplificador y este micrófono de contacto lo que hace es amplificar cualquier superficie donde esté conectado entonces uno puede conectarlo a la mesa puede ponerlo sobre la mesa dejarlo pegado con cinta y se ha enchufado un amplificador y todo lo que haga sobre la mesa lo va a captar el micrófono entonces de ahí en más este es el principio que utiliza la máquina anterior tiene micrófonos de contacto y algunos de guitarra pero para amplificar ese sonido de las reglas de cuando mueve la manivela y suenan las cuerdas o las otras antenas que están en la punta y las sueltan y rebotan tienen todo micrófono de contacto y además tiene efectos de sonido tiene efectos algunos pedales de efecto que él después muestra pero ya en un simple uso uno puede amplificar sonidos que por ahí con la audición normal no parecen muy interesantes pero cuando uno los amplifica con este tipo de micrófono se logran sonoridades increíbles como veíamos recién ahí queda se ve como queda armado en este caso yo ahí le puse al micrófono de contacto hay un cable que va a un interruptor para prender y apagar y después va a la conexión de línea se puede hacer sin o con el interruptor yo les puedo compartir después un tutorial de cómo armarlo eso lo voy a compartir pero es un diseño muy simple y bueno si me lo quieren preguntar también cualquier consulta es bienvenida para que lo puedan armar y acá tenemos unos ejemplos de esto que hablábamos del emprendimiento que tengo con mi hermano y con mi compañera Cantaruti ve instrumentos que son instrumentos a partir de circuit bending y de lutería híbrida electrónica entonces en este caso vamos a ver algunos de estos instrumentos realizados con piezo eléctrico al principio sin el efecto simple después el efecto el sonido con un efecto y después con una base es una caja con descartes de madera reciclados todos resortes de diferente tamaño y el micrófono contacto y la salida libre estos videos los filmó Danilo Cantaruti mi hermano que está ahí también conectado le mando un saludo y ya estamos terminando esta es la penúltima pestaña cualquier consulta inquietud que tengan si quieren aprender a construir sus propios instrumentos tienen alguna duda o quieren ampliar sobre lo que hemos visto en esta charla me pueden escribir por Instagram en arrobalaucant y si no por Facebook a Laureano Cantaruti bueno muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado por su atención a vos Michael a todo tu equipo a todo el Festival Ultracinema por esta invitación a Iraí Fernández por conectarnos por hacer esto posible y también a la Embajada de la República Argentina en México que también está apoyando esta charla y ha difundido también esta participación Laureano pues nos quedamos bueno yo personalmente estoy sorprendido porque hay algo que siempre me ha motivado en todo mi proceso creativo que en realidad el organizar Ultracinema me deja poco tiempo para alimentar esa parte pero es la cosa musical por ejemplo me gusta editar con música pero yo no puedo tocar instrumentos si yo hubiera descubierto esto antes yo hubiera sido buen músico porque me parece brutal y por supuesto está ya lo mencionamos al principio está súper adecuado para esta edición hacker o sea literalmente es hackear los instrumentos para sacarles jugo es ya lo dice tu hermano es espectacular la verdad es que el trabajo es fascinante y no se necesita más que la imaginación y seguro que echando a perder se aprende sobre todo en esto si totalmente entonces a mí me fue así como aleccionador interesantísimo y comprueba no sé tú qué piensas Antonio una vez más que como el cine tradicional se nutre de la experimentación en este caso tú lo dejas muy claro de la experimentación sonora aunque empezó el aparatito de intercomunicador de ET a lo mejor es como una especie de juego de más que de que funcione como prop pero parte de ahí toda una serie de situaciones que bueno ya las o sea es increíble la recopilación que hace la importancia que tiene este juguete ¿no? al final de cuentas el trabajo del creador del concepto con un juguete que pues en realidad no sé me parece que es como pensar por supuesto que es como parte del cine experimentar pensar fuera de la caja y crear todo un universo sonoro a partir de algo que estoy seguro que sus sus creadores nunca se imaginaron ¿no? o sea los señores de Texas Instruments tuvo una devolución Barrett le comentaron una gente del equipo de Texas de que por medio de una entrevista le preguntaban que pensaban el equipo de Texas Instruments de que estuviera Reed y otra gente modificándolo y fue como que ellos no se esperaban ese uso pero que bueno mientras ellos modificándolo seguían disfrutando del juguete ¿por qué no lo iban a hacer? entonces también es eso ¿no? de repente uno tiene una idea y uno lanza al mercado tal aparato y por ejemplo los Walkmans los Walkmans también fueron hechos para escuchar cassette y el primer Walkman se lanzó pensado en que dos personas escuchen al mismo tiempo entonces tenía dos conectores de auricular pero inmediatamente Sony vio que la gente lo usaba solitariamente solamente no querían compartir cada uno quería tener su Walkman y escuchar su música y no tener dos auriculares y ahí se eliminó uno y de repente también en lo que es Circuit Bending el Walkman también es un aparato muy usado para modificar la velocidad del motor entonces entonces de repente esto se logra que la voz suene más grave más aguda uno puede sampler una nota y de repente hace y de repente un sinfín de posibilidades con un Walkman que no estaba pensado para eso entonces el Circuit Bending es eso también es este hackeo a lo tradicional sin necesidad de tener conocimiento que es la aclaración que hacíamos del Circuit Bending y buscar experimentar pensar en qué sonoridades uno quiere encontrar o de repente escuchaste algo que pasó en la calle y querés replicar ese sonido y empezar esa búsqueda sin miedo sin miedo porque en el camino de repente vas a encontrar un montón de sonoridades que tal vez no es esa no lográs capaz que nunca replicar ese sonido pero esas sonoridades te enriquecen un montón y dices uy logré este sonido con la puerta de la heladera por ejemplo entonces bueno sí es así y eso nos pasa lo que hablamos también en el podcast con cada artista que entrevisto pasa esto que de repente uno ya disfruta de otra manera el ámbito pasa hay una manifestación en la calle una protesta o de repente están todas las bocinas en los autos sonando y es como que yo me quedo así escuchando atento y me llama la atención de otra forma no me molesta al contrario como que le veo una riqueza que antes no le veía por ejemplo si no increíble no sé no sé qué piensas Antonio pero también otra cosa con la que me quedo antes de darle la palabra a Antonio es cómo puede haber una unión mucho más cercana con artistas de circuit vending y cineastas experimentales yo creo que de ahí puede haber conexiones interesantísimas para que unos hagan películas y otros hagan el diseño sonoro y digo estas cositas simplemente esto que nos mostraste estos ejemplos yo ya me los estaba imaginando con películas con imágenes esto puede ser brutal no sé qué piensas Antonio la verdad es que yo también estoy así como muy muy sorprendido y de hecho creo que Iraíz fue nuestra primera invitada al podcast más pirata de las redes y entonces pues ya veníamos hablando un poco acerca de justamente estas posibilidades inmensas que tiene el circuit vending y además asociarlo amalgamarlo con 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 lo visual que de pronto se me antoja a mí más más orgánico que la misma música extradiegética en el cine donde de pronto manipulan al espectador y le tocan el violín más pequeño del mundo para que para que llore en el momento específicamente y a mí me parece terrible esa manipulación del del espectador no yo difícilmente uso música en en los proyectos cinematográficos que hago y justamente porque estoy en busca de ese sonido que no tenga que ser música en el sentido estricto de la palabra en el sentido clásico de la palabra y entonces a mí me parece estas estas posibilidades pues también hasta cierto punto narrativas del de estos sonidos pues sí que están están rompiendo con los paradigmas obviamente estoy de acuerdo con Misha en el sentido que esta clase que nos has impartido finalmente tiene todo el espíritu de esta edición del festival pero no solo eso sino todo el espíritu de de pues de reapropiación no de pronto dice Misha vamos a pensar fuera de la caja pero incluso hasta la caja del dispositivo puede servir para algo no entonces es algo extraordinario lo que lo que me parece y además hablas de de las manifestaciones eso eso así con todo sarcasmo eso nunca pasa en nuestra América Latina entonces como 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 es posible no pero bueno finalmente yo creo que yo creo que es un es una parte que que durante muchísimos años ha estado como como estuvo muy relegada en la industria cinematográfica en particular de nuestra región de nuestra América Latina pero yo creo que es interesantísimo el hecho de decir bueno podemos alterar el el sonido de esto podemos crear algo mijo ya le ya le dije que que se conectara pero nunca nunca me me peló porque él justamente es el que está haciendo esto también no entonces ojalá la vea en algún momento porque creo que creo que tu clase nos nos revela cosas súper interesantes de cómo como amalgamarlo ya te sigo ya te sigo en en instagram y yo creo que te voy a hacer unos pedidos de instrumentos o a lo mejor hasta nos vemos en algún punto del planeta para aprender justamente y compartir como como todo esto que es extraordinario yo te yo te agradezco muchísimo este este tiempo si ha sido como 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 dar vueltas y vueltas y de pronto la logística nos cuesta trabajo pero pero pues qué bueno que que nos pudiste acompañar Laureano y pues te agradezco enormemente el tiempo y y los ejemplos ¿no? que yo creo que nutren muchísimo y nos da una idea de la riqueza enorme que es hacer este este tipo de pues de trabajo ¿no? de este tipo de trabajo porque de pronto a los que hacemos cine se nos olvida que el que el sonido es una parte importantísima integral y y siento que que sí justamente esto acerca ¿no? a los creadores tanto de sonido como de imágenes en movimiento más justamente que la música como digo ¿no? en el sentido clásico y pues bueno un saludo y abrazos hasta hasta Córdoba gracias gracias pues pues sí Laureano quedamos muy muy contentos sorprendidos y esperemos que la gente que lo vio y si no pues la gente esto se queda la idea de este tipo de ejercicios son que se queden ahí para la posteridad es una clase riquísima que vamos a a seguir promoviendo para que la gente que no que no tuvo oportunidad de verla pues la 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 disfrute después porque si das muchas pistas encontramos muchas conexiones con la creación audiovisual en general y esperemos que esto sirva como para 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 generar otros puntos de contacto y si ojalá que nos alcance la vida en algún momento para digo no sé si para atraerse pero así como dice Antonio para encontrarnos en algún punto del universo y poder tomar un taller estaría fantástico este y bueno pues no nos queda más que agradecerte a ti Laureano que hayas tenido la amabilidad de compartirnos estos saberes que que siempre siempre enriquecen y ahorita pues en la edición hacker mucho más bueno gracias a usted gracias a vos Michael Antonio a todo el equipo y bueno toda la gestión es así yo lo comprendo que por ahí hay idas y vueltas y por ahí uno dice bueno tiene la planificación y de repente aparece algo que no estaba en los planes se va cambiando todo pero bueno es parte de la gestión la gestión es así pide que uno seamos que la persona sea plástica y elástica y se sepa adaptar a esto a las cosas que pueden ir surgiendo pero bueno lo importante es que estamos acá y sí quedamos en contacto yo encantado de compartir que me sentí muy contento muy cómodo muy a gusto espero que también lo aprovechen muchas personas que si lo vieron ahora que lo vean en diferido y justamente mis puertas están abiertas para lo que quieran aprender lo que quieran saber porque justamente la idea es que más personas hagan esto y más personas piensen o adentro de la caja qué hacer por ejemplo puede ser adentro de la misma habitación con qué puedo hacer la banda sonora de esta obra o salir a la calle o estar en algún lugar y decir saco el celular y grabo ese sonido porque me gustó o lo hago yo o me construyo una máquina es todo válido e insisto en que la búsqueda personal es muy rica y muy valiosa y genera resultados mucho más acordes a uno que si uno se queda con lo que ya está hecho y punto entonces sirve hasta un punto pero también es necesaria esa búsqueda personal porque nos enriquece no solo a nosotros como personas sino al resto de las personas también le da un gran aporte que por ahí uno no se da cuenta y de repente pasa esto con el circuit vending alguien que de un error decidió hacer toda una filosofía y acá estamos un montón de personas replicándolo y conectando con ese sentimiento desde el primer contacto fantástico Laureano yo creo que le vamos a agregar otro hashtag a todo el movimiento no solo nada es original sino además todo se vale realmente ya nos demostraste que todo se vale porque podemos como lo dices bien agarrar sonidos de donde sea y trabajar con ellos pues bueno Laureano te mandamos un abrazo hasta Córdoba agradecemos muchísimo un abrazo grande hasta México seguimos en contacto y bueno antes de despedirnos vamos a hacer una breve presentación de lo que tenemos en puerta para el festival el próximo viernes 18 de marzo tendremos precisamente un evento en Puebla en San Pedro Cholula que incluye una sesión de Circuit Bending presentaremos este espacio que se llama Impronta Lab en Cholula les decía la selección de cine experimental mexicano del 2022 que son una selección de cortometrajes mexicanos de la edición pasada que bueno presentaremos allá en este lugar Impronta Lab Iréis Fernández bajo su sello de Circuit Bending de Circuit Bending NUT hará un music live set para dar paso al homenaje nacional a Jimena Cuevas que visita Puebla y pasaremos la compilación de cortometrajes que se llama Recuerdos de un Apocalipsis y terminando en otra faceta de Iraíz que la verdad es que tiene un montón de facetas no solo creativas sino de gestión y bueno la queremos muchísimo saludos Iraíz hará en su con su con su nombre clave Serena Morena también pondrá ahí música tropicalosa todo esto sucederá el próximo viernes 18 de marzo a partir de las 7 de la tarde en Impronta Estudio y Galería Impronta Lab en Cholula entonces por ahí la gente de Puebla pues atentos para darse una vuelta por supuesto es entrada libre y nosotros bueno esto es parte de la de la Giro Ultracinema que pretendemos pues compartir en donde nos inviten cine experimental y todo tipo de de creaciones alternativas experimentales el al día siguiente el sábado 19 de marzo al mediodía tendremos otro de nuestros rizomas ya saben nuestro foro académico este año se convirtió en rizomas una serie de conversatorios alrededor de distintas temáticas en esta ocasión se llama oposiciones diferidas y nos acompañarán los cineastas Dana Berman Miru Fiyu de Canadá Dana Berman de Estados Unidos Vito Rowlands de Bélgica estarán moderados por nuestro querido curador Antonio Arango y bueno ya saben que estas estos rizomas se ponen sabrosos entonces no se los pierdan todos estos cineastas por supuesto son parte de la selección oficial de esta edición hacker aquí el maestro Bund no sé por qué no hace más ruido de su súper taller que está presentando un taller de cine en primera persona autobiográfico retrato ficcional que tendrá cuatro sesiones los días 21 22 28 y 29 está súper barato 400 pesos que se los gastan en cosas menos útiles que este taller maravilloso que Antonio preparó entonces todavía por supuesto hay lugares entonces apúntense al taller que este va a poner muy muy interesante lo sigo preparando sigo sigo está muy bien y bueno va a estar bien bien padre dime dime Antonio no que va a estar muy bien y además ya ves que estamos grabando el podcast por lo tanto ya me tengo que ir ah sí ya ya voy pues pues por eso no hacía tanto tanto ruido estamos como en un montón de actividades y pues me despido de esta transmisión pero estamos en estrecho contacto buenísimo Antonio gracias por acompañarnos y bueno mientras mientras Antonio se despide yo termino con tenemos nuestra sala virtual de cine experimental y fan footage que se llama Shol ahí estamos presentando todo este mes buscando a la risa del cineasta uruguayo Andrés Pardo que es película fundacional del cine familiar y casero acá en México la retrospectiva seguimos con la retrospectiva de las ediciones anteriores este mes toca al ultracinema del 2018 que se realizó en Jalapa entonces ahí en Shol pueden ver los cortometrajes mexicanos más destacados de esa edición también de Uruguay los amigos de mientras tanto cine liderados por Silvana Camors nos comparten una curaduría muy interesante de cortometrajes uruguayos experimentales filmados en diferentes formatos y bueno también este mes de marzo nos toca compartir su trabajo y finalmente uno de los colectivos pioneros en México de la reapropiación los jinetes ampliadores de imágenes nos comparten su retrospectiva que se llama Viaje JSI también en Shol disponible este mes de marzo y ya por último recordarles que toda esta edición hacker está acompañada del homenaje nacional a Jimena Cuevas que les decía estará en diferentes ciudades del país visitando en sus diferentes curadurías pero esta que se llama Recuerdos de un Apocalipsis estará está en Filmin Latino ya saben es la plataforma de cine del de Limcine hasta el 24 de marzo a partir del 25 cambiamos de curaduría y igual para que estén pendientes y bueno estos son los avisos parroquiales gracias Laurano por tu paciencia gracias por tu paciencia en esta larga en esta larga presentación de actividades sino también en todo el proceso que nos llevó para que finalmente culminara esta maravillosa clase magistral te agradezco muchísimo los esperamos en la que sigue y bueno sigan las actividades de Ultracinema la que sigue en la que sigue en la que sigue Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.